Ahí estamos viendo, qué barbaridad, ahí estamos viendo en pantalla de lo que vamos a hablar ahorita. Y le damos la bienvenida a Joel Hernández, que nos viene a platicar un poco sobre este juego y algunos mitos, algunas curiosidades sobre algo que tal vez en nuestra infancia usted intentó hacer y tal vez nunca pudo, pero hay personas que sí se dedican y les ponen mucho coco a eso y va evolucionando este juego. Bienvenido Joel, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por el espacio. Bienvenido. Sí, aquí estamos hablando un poco de este hobby que es bastante bonito, ¿verdad? No se sabe mucho públicamente que está tan grande esto, pero realmente va creciendo y es algo que está a nivel mundial, creciendo increíblemente. Bueno, el juguete más vendido. Sí, es el juguete más vendido en la historia. En la historia, entonces ahí a usted se puede hacer una idea, esto no es algo que... Porque muchos podemos decir, ah, sí, un juego que de antes o que de repente lo vi o a mis primos se lo vi, pero esto se va manteniendo de generación en generación y se va complicando también. Claro. Sí, bueno, pues básicamente lo que hace que esto crezca es que hay una organización mundial que hace competencias, ¿verdad? Entonces, se van como que mejorando los tiempos, cada vez están buscando armarlo más rápido. Ok. Entonces, pues eso ha hecho que evolucione tanto, ¿verdad? Antes se creía que no se podía y ahora es quién lo hace más rápido. Contanos un poquito, bueno, obviamente algunas de las curiosidades que la gente tal vez quisiera saber. ¿De dónde nace? ¿Quién es el creador? ¿De cuántos años estamos hablando atrás? Pues el creador es el húngaro Erno Rubi, que él es un, bueno, era un maestro de arquitectura. Básicamente lo inventó allá por los finales de los 1970, finales, ya casi que llegando a los 80s. Y básicamente lo que él quería era como demostrar a sus alumnos el movimiento espacial y un poco de la aplicación en la matemática. Ok. Y pues después se vendió la patente con Hasbro y se empezó a crear en masa y pues fue un boom en los 80s. Y pues eso, ¿verdad? Y ahí pues fue evolucionando. Se hizo una competencia mundial en el 82. Fue la primera y el ganador hizo 22 segundos. Ahora, luego de eso se perdió, ¿verdad? Ya no se hizo nada. Mira, pero hay una leyenda urbana por ahí que dicen que él no podía, él mismo no podía solucionarlo. Pasó mucho tiempo sin que nadie pudiera armarlo. Sin que nadie pudiera armarlo. Incluso el que lo armó, pues hizo su método y creó un libro. Y ese libro se hizo pues famosísimo y muy vendido. Pues creo que se hizo millonario con eso. Pero sí, pues no había tanta información como ahora con el internet, ¿verdad? Claro, que te puede ayudar. Claro. Sí, ahí yo. Y en tu caso particular, ¿por qué te atrae? ¿Qué fue lo que te atrajo de ese joven? Pues realmente desde pequeño siempre me gustaron los rompecabezas, piezas, lejos y todo eso. Ah, ok. Un día pues iba en el carro con mi papá y pues él tenía uno en la guantera del carro. Qué bueno que me lo ocupaba de lo que te lo guardaba. Sí, él fue de las personas que en los 80 pues se sentó y concienzosamente pues dijo vamos a armarlo. Se tardó pues años en hacer su método. Y pues cuando yo le pregunté y le dije que me enseñara, pues me enseñó y pues quedé pues enamorado del puzzle de este juego que es tan bonito. Hice un desastre. No, o sea, estaba ya lo siento y ya hizo. O sea, estaba tres días en volverlo a armar, pues lo que le había costado. Sí, mira, el original, ¿cuál es el original? El básico y cuántos cuadros trae. ¿Este es el original? Este es el, pues la marca original no, pero ese es el diseño original de 3x3 que es el que todo mundo conoce. Ajá. Pues matemáticamente se ha comprobado que tiene 43 trillones de posibilidades. ¡No! ¡Trillones! Significando que pues esta es una posibilidad, esta es otra posibilidad. Entonces estamos hablando que es un número tan grande que son años luz y pusiéramos uno encima de otro. Entonces eso que de repente dicen yo lo armé dándole vueltas es casi que imposible, ¿verdad? Porque hay tantas formas diferentes. De poder hacerlo. Que tú lo vas a hacer de una manera y yo lo voy a terminar haciendo de otra. Exacto, exacto. ¿Quién te regaló tu primer? Ah, mi papá. Tu papá. Mi papá, sí. ¿Tú tienes algún método particular o tuviste que también leerlo? Pues mi papá me enseñó el método que él creó, que es básicamente un método principiante que se basa en memorizarse una pequeña cantidad de movimientos que mueven ciertas piezas. Entonces, pues se repiten bastante, ¿verdad? Porque son pocos algoritmos. Ahora, ya cuando uno lo quiere hacer más rápido se tiene que aprender más movimientos. Como pues mencionaba antes, ya con el internet está tan disponible esto que cualquiera que quiera aprender a hacerlo rápido puede simplemente ir a YouTube o a Google y buscar cómo armar el cubo de Rubik y se aprende, ¿verdad? ¿Cuál de todos estos que tenemos acá termina siendo hoy por hoy, que tú ya eres un experto, el más complejo? Pues llega un punto en que ya no es como que complejidad, sino pues cantidad de piezas. Por ejemplo, tenemos este que está acá, este es el más grande que yo tengo. Pues esto es un 7x7, significa que tiene 7 capas. El original tiene 3x3, tiene 3 capas. Con este, pues yo me tardo como unos 7 a 8 minutos. Ahora, el récord nacional, pues un amigo mío lo hace como en 4 minutos y medio. ¿Este? Este. Y el récord mundial, si no me equivoco, está como en 2 minutos. Entonces, eso pues es lo que se apunta, ¿verdad? Aquí no hay como que beneficio de ser de un país o si es más joven o mayor. Aquí realmente cualquiera que quiera hacer, pues desde el nivel mundial, solo tiene que esforzarse y practicar, ¿verdad? Y aprender bastante. Mira, ¿has participado, tú participas en las competencias nacionales? Sí, como mencioné, existe la, bueno, se llama la World Cube Association, que es básicamente un website con mucha gente que esté interesada en esto y hay regulaciones. Entonces, se hacen competencias y se sigue, pues, cierto alineamiento de lo que tiene que ser una competencia. Ahora, en El Salvador, yo soy el delegado de esta organización. Ah, perfecto. Y pues yo me encargo de tanto de organizar como que de darme, bueno, pues, de asegurarme que se sigan las reglas, ¿verdad? Correcto. Ahora, toda competencia oficial es actualizada en la base de datos que se tiene y cualquier persona que participe en esas competencias tiene un ranking nacional, continental y mundial. A la fecha tengo 19 competencias, de las cuales 10 yo delegué. Básicamente, yo estaba a cargo de esas competencias. Y sí, ya tenemos un par de competencias. Mira, ¿por qué no demostramos a la gente? Yo acabo de, básicamente, desordenar uno, ¿verdad? No sé qué tan desordenado está y le vamos a pedir a Joel que lo arme, a ver en cuánto tiempo lo arma. ¿Te parece? Sí, está bien. O sea, esto es lo menos complicado. Y explícanos por qué tenés hasta una... Hay un cronómetro que, obviamente, no se va a ver, pero por lo menos para saber, ¿verdad? Y es el que se ocupa. Sí, este es el equipo oficial de competencia. Básicamente, lo que se hace es que se ponen ambas manos acá y se ve que se encienden dos luces, una verde y una roja. Cuando se encienden las dos, está listo el cronómetro y al levantar las manos el tiempo empieza a correr. Bien, sí. Y cuando uno termina de armar el cubo, pone ambas manos y se detiene. Entonces, así se tiene como que el tiempo más preciso, sin que digan, lo paraste después o lo paraste antes. Perfecto. Entonces, esto es lo que se ocupa, ¿verdad? Perfecto. Bueno, hagamos la prueba, Joel. Después voy a probar yo a ver en cuánto tiempo lo arma. Lo hace, Gerardo. O sea, que lo hace. Este es más sencillo. En competencia siempre se da 15 segundos de preinspección que sirven para... Ah, mira, qué interesante. O para ubicar. Ubicar cuáles van a ser los primeros pasos. Ahora en El Salvador yo soy como dentro del... Estoy como en el top 20. No soy de los más rápidos. En esa última competencia que fue hace una semana en el Palacio Tecleño, se rompió el récord nacional. El que ganó promedia 11 segundos. Hizo un tiempo... Pues el tiempo más rápido fueron de 10 segundos. Yo no soy tan rápido como él, pero... Mira, pero puedes estarlo haciendo y estar hablando y estar pensando en otra cosa que no sea eso. Sí, sí. Pues uno aprende a mecanizar todo esto, ¿verdad? Y... Bueno, pues aquí ya me fue bastante mal, pero... ¡Qué bárbaro! ¡Eh! ¿Cuánto hiciste? Ahí está, miren. Ahí lo puede verle acá. ¡Bárbaro! 25 segundos y 30 centésimas. ¡Bárbaro! Y pues como le digo, el récord nacional es 10 segundos, que sería menos de la mitad de lo que yo me tardé, ¿verdad? Pero pues más que todo ya me encargo en eso de organizar las competencias y ver que todo salga bien, ¿verdad? Ya los niños que vienen más rápidos con... Sí, mira, y en estas competencias, ¿hay categorías? ¿Hay edades? ¿Cómo se hace? Si hay categorías, no hay edades. Aquí va el menor contra el mayor. Ajá. Y incluso pues es algo que no tiene nada que ver con que sea más rápido o más lento. Ahí realmente es quien le pone más dedicación. Categorías, pues tenemos diferentes, lo que son del 2x2, 3x3, luego pues va creciendo 4x4, 5x5, 6x6, hasta este que es el 7x7. Esas son como que las comunes. Ahora, de este, que es el de toda la vida, el clásico, sale en distintas categorías. Sale a hacerlo pues lo más rápido, es hacerlo con una mano, está a hacerlo pues con los ojos vendados, en menos movimientos. Incluso pues hay quienes se animan y lo hacen con los pies, eso no mucho me gusta. ¿Qué? ¿En serio? Sí, hay quienes lo hacen. ¿Tú no has intentado hacerlo así con los pies? No, me llama la atención, sinceramente. No te llama la atención. Mira, me llamó súper la atención este, hizo lo medio lomo, viví que se iba a descuadrar toda la cosa y lo regresé a donde estaba. Este es también bastante complejo, ¿no? Este realmente pues es fácil porque pues tiene bastantes restricciones de movimientos que no permiten que se desarme tanto. Ahora, este cubo no es de competencia oficial, entonces pues yo lo armé dos veces, me aprendí el método que pues yo mismo deduje y de ahí pues ya no lo toqué porque me gusta más. Vamos a verlo, vamos a verlo. Ah, pues déjamelo por ahí. Bueno, ¿les parece si yo hago el intento? Hay el intento, pero con todo. Vaya, vaya, señores, vaya. Vean, aquí está, está desordenado, miren, ve, aquí está. Ni tan desordenado. Pero no, cómo no. Algo. A ver, a ver cuánto me tardo yo. Ajá. Entonces, ¿cómo hago acá? Tiene que poner las manitas primero. Pone ambas manos, se enciende la luz roja, luego la verde. Así. Cuando se enciende la verde, está listo, entonces usted la levanta y empieza. Vale, ojo, ahí. Una, dos, tres. ¿Y sabe lo que está haciendo? Por supuesto. Por supuesto. Espérense, aquí está, aquí está. Bien. Veinte segundos, ¿qué les pasa? Récord nacional. Como no, hombre, qué emocionada. Y aquí está, ve. Ve, vas, miren, ve. Qué gran Chabela, Gerardo. Aquí está, ve, cabalito. La cara de concentración que tenía ante todo era lo mal. Súper concentrado. Qué barbaridad. ¿Qué emocionada le daría a usted a este plano? Tiene su propio método, debería admitirlo. Tiene su propio método. Es un método de distancia armada. Medio extraño, pero... El récord nacional de este grupo está en dos segundos bajos. Qué marido. De veinte segundos a dos segundos, espera. Mira, pero hay otra dificultad que yo sé que tú te estás como afinando mucho en esto, que es poder resolverlo sin ver. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, pues, un método, pues, el método más popular es que a cada pieza del cubo yo le asigno una letra. Entonces, lo que yo hago es memorizar dos piezas a la vez. Entonces, digamos, yo tengo la letra G y la letra K. Entonces, para memorizar, yo no memorizo GK, sino que yo memorizo a Goku. Entonces, son métodos de memorización que cuando yo veo el cubo desarmado, yo hago una especie de historia y en base a esa historia yo puedo armar el cubo sin ver. Ahora, como les dices, pues, estamos en eso, ¿verdad? En la preparación para poder hacerlo. Perfeccionándolo. El récord mundial de hacer los inversos son diecisiete segundos. Diecisiete segundos y centésimos. ¿Con cuál? ¿Con este? Con este. Con este. ¿Quisieras hacer una pruebecita? Si quieren, podemos intentarlo. ¿Podemos intentarlo? Vale. Entonces, ¿quieres que te lo... Sabemos que las condiciones aquí son... Rápido, o sea, y el tiempo... No son adecuadas, pero... Aquí está. Desordénero. Y aquí tenemos, mira, un antifaz. Va. Ok. Muy bien. Para que te pongas el antifaz. Pero primero... Ese antifaz es de Luciana, ¿oíste? Joder, no te voy a dejar. Mira, pero primero tú tienes que ver lo desordenado, ¿verdad? El tiempo empieza, bueno, para esta categoría, viene el cubo cubierto, por ciento más. Entonces, lo que yo hago es que yo inicio el cronómetro y yo mismo destapo el cubo. En ese momento empieza a tomar el tiempo. Ok, ahorita no, 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 porque nos estás explicando. Y pues una vez que yo ya lo memorizo sin moverlo, luego yo me bajo la venda y lo armo sin verlo. Y ya podés empezar a trabajar. Exacto. Ok, bueno, intentemos lanzarse después. ¿Te parece? Vamos, procede. Muy bien. Este es el periodo de análisis. Lo que tú nos decías, asignación de letras. No, 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 no. Gracias. 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 Gerardo, dice el público. A mí me han vendado en otras cosas, no puedo. Sí, no, él tiene otro tipo de experiencias. Qué impresionante. Fantástico. Gracias. ¿Cuál es el récord que tú tenés haciéndolo así? El récord en casa es un minuto 19 segundos. El récord nacional en competencia oficial, que igual yo lo tengo, es un minuto 42 segundos. Y pues en eso estamos mejorándolo. Mejorar tus tiempos. El mundial es 18, entonces estoy un poquito bastante lejos. Pero pues es la idea, ¿verdad? Ir mejorando. Pues las competencias oficiales empezaron en el país en el 2015, en diciembre. Y de la fecha acá, de 131 países que han competido oficialmente, nosotros como país ya somos el 61. Entonces en estos casi un poquito menos de tres años hemos avanzado a todo eso. Entonces eso pues es lo que buscamos, ¿verdad? Claro, claro, que más personas se vayan interesando. Quienes estén deseosos de conocer un poco más al respecto de esto y de cómo participar de las competencias, tienen alguna página, se reúnen cada cierto tiempo, ¿cómo funciona? Tenemos un Facebook, que es básicamente donde la comunidad de El Salvador se pone de acuerdo y todo. Bueno, en Facebook van y ponen comunidad Rubik's El Salvador, creo que lo ponen ahí en pantalla. Sí, sí, sí. Rubik's es R-U-V-I-K-S, comunidad Rubik's El Salvador. Y pues ahí publicamos todo. De repente hay una reunión, no es que sean como que tan serias, es como que decimos vamos a tal lugar a comer, vamos a tal lugar a reunirnos, y pues ahí llegan todos los que puedan, ¿verdad? Excelente. Reunión así, pues de esas creo que vamos a hacer una en, pues casi siempre estamos en el food court del buen centro comercial, más que todo en la cascada porque es un poquito más... Céntrico para todos. Céntrico para todos. Entonces ahí pueden llegar en la tarde, creo que vamos a estar por ahí el 18 de febrero. El 11 voy a una competencia en Guatemala, que espero pues mejorar un poco mis tiempos sin ver. Sí hay muchas otras categorías y pues... Excelente, bueno. Te felicitamos, impresionante, impresionante. Me pongo la orden para cualquier clase maestra que nosotros le podamos dar al grupo de aquí. ¡Ah, cómo no!